Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Gracias. 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 Tenemos que irnos. Gracias. 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 Ya... tranquilo. Doctor. No... no... Valerio, soy yo. Este es mi hermano Valerio, el primer médico del ESP. Hay que tirar. Destaparlo todo. Eh, ¿qué está haciendo? Destaparlo todo. ¡Ah! ¿Cómo pica? ¡Pica! ¿Cómo pica? ¡Me pica! ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¡Imposible! ¡Imposible, Kerovic! No. ¡Imposible! 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 ¡ GG! ¡Suscríbete! 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 ¿Rubik? No, no sería capaz. ¡Suscríbete! ¿Leslie? Viene de fuera. Sí. ¡Sí! ¡Si! ¿Qué coño le pasa a este crío? 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 ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¿Qué coño le pasa a este crío? ¿Qué coño le pasa a este crío? ¡Ya! ¡Ya! Da miedo ¡Tranquilo! No, no No hay nada que temer Miedo, miedo No, quédate aquí Cálmate Da miedo Tranquilo No, no No hay nada que temer Miedo, miedo No, quédate aquí ¿Hay algo? Cálmate ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? ¿Está muerto? ¿Lo ha matado? ¿Está muerto? ¿Lo ha matado? No puedo salir No puedo Tenemos que irnos por aquí No puedo escapar No puedo Ya no están las escaleras Debemos estar todos perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza ¡Perdiendo la cabeza! 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 ¡No me digas! ¡¿Pero qué?! ¿Doctor? ¿Leslie? ¡Coño! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.